Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Le damos la bienvenida a Social News, su canal informativo. Vamos con la noticia. El gran titán aún está por fuera de la política de los Estados Unidos. Aunque muchos demócratas estén desesperados por sacarlo de la vida pública, su compromiso es con todos los ciudadanos de esa nación, por lo que aún tiene mucho que hacer. Primero va a batallar en los sufragios de mitad de periodo para sacar a los demócratas de los puestos de poder, pero después en el 2024 las cosas serán a otro precio, así que no deben festejar los azules aún. Antes te invito a suscribirte a este canal, de clic a la campanita para que todos los días te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias. También comparte nuestro video en todas tus redes sociales para que conozcan la verdad de Estados Unidos. Ingresa en nuestro grupo de Telegram donde te estamos esperando y también en Instagram, ya que tenemos imágenes tras cámaras de todas las personas que trabajamos en Social News. El gran titán aún tiene muchas acciones por hacer para favorecer a los Estados Unidos, aquellos demócratas que piensan que dejó a todos sus electores solos, pues no ha pasado y tampoco va a suceder, porque tiene mucho que dar y su vida política continúa. La noche del 15 de enero, el 45º presidente de los Estados Unidos recibió un estruendoso aplauso en un mítin en Arizona, que atrajó a decenas de miles de maga de todo el país. Hablando durante 90 minutos, un incansable titán abordó muchos puntos de conversación familiares, reiterando su afirmación irrefutable de que la alteración de los sufragios desenfrenado condujo a una presidencia ilegítima. Dejó en claro que todavía está en la lucha por salvar a Estados Unidos y pidió a sus seguidores que sigan abrazando los principios patrióticos que él aprecia. En particular, el titán pasó poco tiempo hablando de C-19. Correctamente acusó a la administración criminal de Biden de racionar de manera desproporcionada los suministros de prueba a las etnias de su elección. Más importante aún, el titán abandonó la retórica a favor del medicamento contra el C-19 que había estado lanzando durante los últimos meses. Ni una sola vez mencionó si ha recibido más medicina o no, ni imploró a los seguidores que la recibieran y reforzaran. La noche del 15 de enero, el diario Real Brown News habló con una fuente de Mar-a-Lago que tiene contacto frecuente con el titán para medir la mentalidad y la postura del expresidente, y aunque no obtuvimos las respuestas exactas que buscábamos, pudimos vislumbrar lo que podría traer el futuro. Cuando se le preguntó si el nuevo silencio del titán sobre el respaldo de las medicinas se basó, al menos en parte, en el consejo que había recibido de los comandantes militares de Sombrero Blanco, como el general del cuerpo de marines David H. Berger, nuestra fuente dijo, No puedo hablar con conocimiento a ese. El titán siempre ha luchado por nuestras libertades. Incluso cuando no lo vemos ni lo escuchamos, está trabajando incansablemente detrás de escena. El pantano es mucho más profundo, más turbio de lo que pensó al principio. El problema es que muchos de sus seguidores lo han pedestalizado, lo han deificado y esperan que camine sobre el agua. El titán es un hombre, como tú y como yo, y los hombres a veces aceptan malos consejos que conducen a errores. Eso no los convierte en malos hombres. Y cuando se le preguntó si el expresidente todavía planea invalidar los sufragios hurtados y reanudar su... Puesto como presidente de los Estados Unidos, nuestra fuente dio una respuesta críptica. El titán nunca ha dejado realmente el cargo. Dijo que Donald tiene un plan que no puede revelarse públicamente. Incluso si conozco los detalles, no hablaría abiertamente al respecto. Siempre nos preguntan, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Bueno, revelarlo lo pondría a disposición de las personas contra las que está luchando y les daría la oportunidad de responder. En este momento, los esfuerzos del titán se centran en los sufragios intermedios y en deshacerse de los delincuentes en la Cámara y el Senado. Después de eso, ya veremos. Grandes cosas van a suceder, dijo nuestra fuente. Dentro de otras noticias, McCarthy describe las prioridades del Partido Republicano si los republicanos toman el control de la Cámara en las elecciones intermedias. El líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, describió varias prioridades para su partido si quieren recuperar el control de la Cámara en las elecciones. Intermedias de 2022 Prioridades republicanas cuando recuperemos la mayoría el próximo año. 1. Hacer responsable a la administración BIDEN 2. Asegurar la frontera 3. Hacer que nuestras ciudades sean seguras nuevamente. 4. Controlar la inflación fuera de control 5. Detener la extralimitación de los mandatos gubernamentales, tuiteó el republicano de California el viernes. Una fuente familiarizada con el pensamiento de McCarthy le dijo a Fox News que la agenda del partido. Republicano es mucho más amplia que los puntos descritos en la conferencia de prensa e incluye abordar temas como problemas de la cadena de suministro, la caótica retirada de BIDEN de Afganistán, la porosa frontera sur, preguntas sobre el origen de C-19 y una variedad de otras cuestiones. La fuente le dijo a Fox News que los republicanos ya enviaron avisos de preservación y solicitudes de documentos que estarán listos el día aún para usar las diversas herramientas a nuestra disposición para obtener respuestas sobre cuestiones como los movimientos políticamente motivados por parte del Departamento de Justicia de BIDEN y la divulgación de información de ciudadanos privados del IRS y la NSA. Las encuestas muestran a BIDEN muy por debajo de los estadounidenses en términos de su índice de aprobación con solo el 33% del país diciendo a los encuestadores que aprueban el trabajo que está haciendo. Además, el 55% de los estadounidenses dicen que no aprueban su desempeño aproximadamente un año después de su mandato de cuatro años. Si bien muchos creen que el Partido Republicano está en una posición privilegiada para recuperar el control del Congreso en noviembre, el brazo de reelección de la Cámara de Representantes de los Demócratas superó a sus rivales republicanos el año pasado, ya que ambos partidos principales acumulan recursos antes de lo que se espera sea una dura batalla por la Cámara de Representantes. El Comité de Campaña del Congreso Demócrata, DCCC, por sus siglas en inglés, informa haber recaudado lo que describió como la enorme cantidad de 146 millones de pesos en 2021, que según el Comité superó en 22 millones de pesos su récord anterior de recaudación de fondos fuera del año electoral. El DCCC, que compartió sus cifras de recaudación de fondos primero con Fox Business el viernes, también informó que recaudó dólar 39,7 millones en el cuarto trimestre de recaudación de fondos de octubre a diciembre, que destacó como su mejor trimestre de recaudación de fondos en años impares en la historia. Si bien disfrutan de una ventaja en la recaudación de fondos a principios de 2022, los demócratas de la Cámara enfrentan vientos en contra históricos. En promedio, el partido que gana la Casa Blanca en una elección presidencial pierde más de 25 escaños en la Cámara, en la siguiente elección de mitad de periodo. Los demócratas también se enfrentan a un clima político difícil, y los grandes reveses para que el presidente Biden y los demócratas del Congreso aprueben amplios proyectos de ley de reforma electoral y gasto social. Junto con la espiral descendente de cinco meses de las cifras de las encuestas del presidente, tampoco les están haciendo ningún favor, ya que tratar de retener la mayoría en noviembre. Dentro de otras noticias, neoyorquinos protestan frente a la oficina de Queens de la representante Ocasio-Cortez en medio de un frío glacial. Los manifestantes realizaron una manifestación frente a la oficina de Queens de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, D.N. y Griega, el 14 de enero. Los activistas, que no representan a ninguna organización en particular, dicen que su propósito era persuadir a Ocasio-Cortez, también conocida como AOC, para que presentara una legislación en la Cámara de Representantes de D.C. para detener la participación militar de Estados Unidos en Yemen. Varios de los que participaron eran personas de la tercera edad, dando la ilusión de una reunión de Woodstock. Alice Storm Satter ha estado participando en manifestaciones contra el conflicto desde que tenía 20 años, durante la era del conflicto de Vietnam. Estoy aquí porque estoy tan horrorizada de que todavía estemos en la ofensiva atacando a la gente de Yemen, dijo a The Epoch Times. Satter ve la situación como una catástrofe humanitaria. La gente está sufriendo hambre, cólera, dijo. La gente no puede conseguir comida. Si bien el abrigo de invierno de Satter estaba adornado con botones que decían Black Lives Matter y Climate Emergency, ella culpa a ambas partes y dice que Estados Unidos se ha estado acercando a Arabia Saudita, en el centro del conflicto, en cada uno. Administración desde la del presidente Obama. Satter no cree que le corresponda a ninguna de las partes arreglar la situación. Me gustaría que todos en el Congreso escuchen su conciencia y encabecen una resolución, dijo. Estamos apelando a AOC porque creemos que tenemos alguna posibilidad de éxito. Sin embargo, el sitio web de Ocasio Cortés actualmente tiene un aviso que indica que ninguna de sus oficinas de Nueva York cuenta con personal debido a la orientación de salud pública del médico de la Cámara. Hace poco menos de un año, el 5 de febrero, el presidente Biden dijo que el conflicto en Yemen era una desgracia y un desastre humanitario, coincidiendo con la mayor parte del mundo, dijo Brian Terela de APEC Times. Y dijo entonces que este conflicto tenía que parar y que Estados Unidos iba a dejar de proporcionar defensas a los saudíes. Biden aún tiene que cumplir esa promesa. Terela siente que el dinero que se gana actualmente en la fabricación de defensas es un ejemplo de lo que quiso. Decir el presidente Eisenhower cuando habló sobre el complejo militar industrial. La manifestación fue organizada por Alice Pot, una joven de 30 años de Manhattan. Existe una gran oportunidad y una necesidad muy clara basada en la situación en Yemen para que alguien en la posición de AOC actúe, y dado todo lo que ha dicho sobre oponerse al conflicto y demás, es bastante indignante que no esté actuando, dijo Pote a The EPEC Times. ¿Qué están haciendo realmente estos políticos progresistas? Preguntó Pote. Varios oradores usaron un megáfono para dirigirse a los manifestantes y transeúntes, dirigiendo cánticos de, Biden, no puedes esconderte, estás apoyando delitos y, no queremos una sesión de fotos. Queremos que este conflicto se detenga. Esta es una situación extraordinaria en la que hay muy pocos miembros del Congreso que creemos que podrían hacer algo y podrían hacer algo, dijo Terell. Tengo grandes esperanzas en AOC de que ella pueda. Aún dudamos que esta congresista pueda hacer alguna actuación a favor de los ciudadanos. Quedamos a la expectativa de alguna actuación de esta señora. Por lo cual seguiremos analizando estas noticias importantes de los Estados Unidos y el mundo, para que ustedes sigan bien informados. Nos vemos en otro video con más noticias de Estados Unidos y el mundo. Chao, chao.